hola hola bienvenidos a su canal blog rosa vamos a hacer un moñito combinado de naranja subido con naranja bajito vamos a ocupar ya sea un listón o doble de este de quienes de los dos colores o solo uno este mide 46 centímetros y estos miden 30 centímetros van a ser 42 naranjas subido y dos naranjas bajito y vamos a ocupar un tramo de listón como de unos 9 o 10 centímetros la pinza de 6 centímetros y medio tijeras alfileres aguja y hilo y la pistola con silicón caliente vamos a empezar el moñito este vamos a empezar doblando este listón vamos a agarrar así con el la cabecita de la alfiler hacia acá lo doblamos formamos un triangulito y lo este lo volvamos a doblar hacia atrás ahora esta pieza esta la vamos a jalar hacia abajo vamos a jalar llevarla hacia acá vamos a alinear aquí y vamos a poner un broche ahora esta pieza la vamos a llevar hacia arriba aquí donde termina la doblamos hacia arriba y luego esta pieza la vamos a bajar la vamos a bajar y la vamos a alinear con esta otra con la primera que hicimos y aquí lo vamos a prender también con el broche quedaría nuestra pieza ahora esta otra vamos a hacer lo mismo vamos a agarrar nuestro alfiler igual hacia acá vamos a hacer un una escuadrita o aquí un triangulito que se forme y este lo vamos a doblar hacia atrás lo bajamos que se forme el piquito este nada más lo vamos a jalar hacia acá y lo vamos a alinear de este lado bueno ya que está prendida nuestra pieza aquí vamos a llevar el listón este también en forma del triangulito pero que empiece de aquí en determina el listón este y lo pasamos un poquito hacia arriba y luego bajamos esta pieza y la vamos a alinear con el otro listo y aquí ya nada más vamos a pasarle la aguja y el hilo esta pieza que no se nos hace que va a quedar dobladita vamos a acomodarla las piezas aquí y ahora aquí nos aseguramos de agarrar todas las piezas esta que doble en esta pasa por ahí y esta otra y aquí vamos a agarrar todas las piezas las dos de aquí y aquí las dos del doble y la pieza del listón que queda en medio y así vamos a hacer remates y aquí me paso así este otro lado así nos quedaría ahora vamos a unirlos este con este aquí si quiere le podemos poner silicón y aquí vamos a hacer Y ya terminamos. Así quedaría. Y aquí si quieren le ponemos, yo le voy a poner un poquito de silicón en esta parte. Para que quede más firme. Yo voy a esperar que seque un poquito. Y ahorita hacemos el otro moñito. Bueno, aquí vamos a hacer ya nuestro moño base. Lo vamos a poner en este centro, en la paletita. Este lo voy a hacer en moño tipo chair. Pero en mini. Aquí voy a doblar por mitad. Y vamos a hacer lo clásico de pasar nuestros listones hacia el frente. Más o menos dejar la misma distancia. De aquí a aquí. Que se vea alineado. Después bajamos nuestro moñito, tomando el centro. Hacia en medio. Lo bajamos. Y aquí vamos a coser. A ilvanar. Vamos a dar unos seis puntadas. Voy a tratar de agarrarle la orinita, porque quedó fuera. Me sobró una esquina. Ya teniendo las seis puntadas, vamos a hacer los dobleces. Le damos vuelta. Y rematamos. Y aquí ya queda nuestro moñito chair. Ahora este lo vamos a pegar encima. Aquí lo podemos amarrar con el mismo hilo o pegarle con silicón. Yo voy a enredar este hilo. Ahora vamos a poner el listón. Le pongo un poquito de silicón aquí enfrente. Y en la parte de atrás pegamos la pinza. Lo voy a cortar un poquito. Y voy a sellar. También ponemos silicón. Pasamos por debajo de la pinza. Y aquí quedó un poquito más larga esta. Ahorita la vamos a cortar. Voy a cortar un poco redondelito. Y vamos a sellar. Y aquí también vamos a hacer lo mismo. Recuerden con la flama azul quemamos la orilla. Ahora vamos a pegar nuestro centro. Pero antes que nada le voy a poner aquí un pedacito de listón. Y si no, le voy a poner un pedacito de fieltro. Pues aquí tengo el pedacito de fieltro y le voy a poner en la parte de atrás. Para que se agarre mejor. Ahora sí, sobre el fieltro le ponemos el silicón. Y lo pegamos. Así quedaría nuestro manito. Listería. Espero les guste y compartan. Estime la campanita para que les lleguen las notificaciones si ya están suscritos. Muchas gracias por ver el video. Y suscríbanse. Hasta pronto. Dios los bendiga. Bye.